Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente estaba en el uso de la palabra. Yo quería iniciar recogiendo una frase de este pequeño libro al que hacía referencia Karen. No me lo digas más. Los hombres son más razón y las mujeres de emoción. Se lo buscó por andar vestida así. Los hombres no lloran. Debería ser un poco más femenina. Y en este libro nos deja conocer dos cosas fundamentales que me parece que es importante conocer. Los micromachismos o la violencia simbólica que se encierra en ciertas percepciones o frases cotidianas son el fiel reflejo de la violencia cultural que afecta a miles de niñas, pero también niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Qué importante es hacer pequeños cambios que comiencen a crear nuevas realidades. Sin duda, el lenguaje y lo que expresamos cobra fuerza al momento de establecer verdades que se arraigan a través de los años en la cultura de cada sociedad. Yo creo que eso debe orientarnos también en nuestro accionar, no sólo en la familia, no sólo en la sociedad, aquí también en la Asamblea Nacional. Quiero saludar a los ministros que el día de hoy nos acompañan. Al ministro de Educación, a la ministra de Inclusión Económica y Social, a la ministra de Salud, a Nicolás del Consejo Nacional para la Igualdad y a Juan Quiñones, con los que se ha podido trabajar desde el grupo parlamentario por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Quiero enviar desde el grupo parlamentario a nombre de los 55 miembros del grupo parlamentario de diferentes tiendas políticas que dejando de lado sus inclinaciones políticas o sus creencias o sus concepciones se han juntado para luchar por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Un saludo especial a Mauricio Zambrano, nuestro compañero subcoordinador, a Encarnación Ducci, Ángel Simalesa, Lenin Plaza, quienes conforman el equipo con el que estamos coordinando diferentes actividades. El día de ayer empezamos con actividades aquí en la Asamblea Nacional para conmemorar el Día de la Niña. Siete comisiones de la Asamblea Nacional recibieron en su seno a las niñas para tratar temas y además suscribir un compromiso de erradicar y luchar contra la violencia. Quiero manifestar también con énfasis que esta resolución que estamos poniendo en consideración pretende no ser una acción de la coyuntura. Silvia Salgado ha planteado desde Ampetra una realidad que se vive ahora, que se ha vivido hace 20 años y que no hemos tenido la capacidad de resolverla. Sí, hemos orientado acciones, sí, hemos planteado algunos temas, pero todavía hay falencias que han permitido impunidad, que han permitido algunos temas que tenemos que resolverlas y que en particular están desarrollados en el informe de Ampetra. Pero sin duda alguna no podemos desconocer tampoco las acciones que se han realizado para que a partir del año 2015 al año 2017 se empiece a evidenciar los temas de violencia sexual en las unidades educativas, los temas del problema de aborto o los problemas de embarazo adolescente. Creo yo que el Día de la Niña es un día muy especial y lo decíamos hace unos minutos cuando inaugurábamos un evento con las niñas en donde socializamos, estamos socializando sus derechos, que la Asamblea Nacional en el año 2013 con 114 votos a favor declaró el 11 de octubre como el Día Nacional de la Niña, con cuatro ejes fundamentales que quiero repetirlos nuevamente porque son sumamente importantes y todos en la Asamblea Nacional tenemos que tomarlos en cuenta en nuestro accionar. Visibilizar los avances que a nivel de legislación y políticas públicas se generan para la erradicación de la violencia. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal, tenemos recomendaciones de la Comisión Ampetra, tenemos un sistema especializado de protección en el que tenemos que trabajar, tenemos un Código de la Salud en el que nos encontramos trabajando, necesitamos un Código del Trabajo, necesitamos una ley de educación intercultural que nos permita alcanzar lo que las niñas hoy día nos han venido a plantear y entre otras normas. Disminución del embarazo adolescente. Yo hasta ahora recuerdo cuando la Ministra de Salud compareció a la Comisión de Justicia y nos dio los datos sobre embarazo adolescente. No sólo el costo para el país en temas de recursos, sino en el costo social, en el costo que significa enfrentar este problema grave en nuestra sociedad. La concientización en la corresponsabilidad del trabajo doméstico y los mayores índices de acceso. Y la permanencia y calidad en el ámbito educativo, especialmente a favor de las niñas y los adolescentes. Ahí yo quiero nuevamente comprometer, porque no es sólo tener las ganas de resolver los temas, no es sólo poder manejar e implementar la política pública. Necesitamos recursos, como lo hemos analizado con los ministros, como lo hemos analizado con los operadores de justicia. Se necesitaban cinco millones de dólares para que tengamos un sistema especializado en materia de justicia y evitar la impunidad, la re-victimización de las niñas en todo el país. Para finalizar, señora Presidenta, quiero señalar que la violencia contra las niñas definitivamente tiene un impacto en la economía del país y se reconoce que los defectos de la violencia son prevenibles tomando medidas legislativas, como he señalado, políticas sociales y medidas judiciales. La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderán un principio fundamental, que es el principio del interés superior del niño consagrado en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. Un agradecimiento especial también a las organizaciones de la sociedad civil que han venido desarrollando campañas desde donde se generan acciones para combatir la desigualdad de género. Plan Internacional, ponía algunos datos y con eso quiero terminar, las niñas son las más pobres entre los pobres. En países, en vías de desarrollo, en los que hay escasez de recursos, las niñas son las más vulnerables, son ellas las que más sufren prácticas habituales como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina, viendo cómo se niegan sus derechos, se afectan su libre elección, por ejemplo, a la educación. La clave para romper con el círculo de la pobreza y la desigualdad de género es la educación. Cada año extra de la educación secundaria supone un aumento entre 10 y el 20 por ciento en los ingresos de las niñas cuando se convierten en adultas. Una niña educada es una niña con futuro. Las niñas se enfrentan a numerosos problemas, siendo los más comunes el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, el embarazo adolescente, la violencia, el trabajo infantil doméstico, la discriminación y la imposibilidad de ir al colegio. Tiene dos minutos la asamblea. En virtud de lo planteado, esta resolución que ya se dio lectura por secretaría es con nuestras niñas, con nuestro compromiso para poder erradicar la desigualdad. Es tarea de todos y de todas la despatriarcalización y la descolonización. Bienvenidas, niñas. Un abrazo a sus sueños y ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la lucha de sus derechos desde el grupo parlamentario, desde las comisiones, como lo hemos planteado en la resolución. Resaltar ese compromiso que estamos asumiendo hoy con esta resolución en cada una de nuestras comisiones, el del grupo parlamentario, pero principalmente de las autoridades que están presentes, de la presidenta de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias y que las niñas tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando por sus derechos. Gracias a todos. Gracias.